Un aparatoso accidente fue el sufrido por este joven cuando se movilizaba en su motocicleta por el sector del intercambiador vial El Tiburón. Todo indica que el motociclista no vio otra motocicleta que se encontraba parqueada a un costado de la vía vehículo que se llevó por delante. Contra el andén fue a parar el motociclista que sufrió lesiones en sus piernas, pero que no reviste en gravedad alguna. Organismos de socorro llevaron al joven motociclista hasta un centro asistencial donde es atendido.